Vamos ya a iniciar el regreso al culto público con presencia de fieles, a la celebración eucarística con presencia de fieles. Damos ahora una grande esperanza a nuestra gente para que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad. Quiero pedirles simplemente que se atengan por la gravedad todavía de la situación de contagios, se atengan al protocolo que hemos establecido y por ello queremos darte las gracias. Gracias por acompañarnos cada día en la celebración de la Eucaristía. Aquellas personas que no puedan participar todavía de la celebración en sus parroquias, sepan que seguiremos celebrando y transmitiendo esta Eucaristía, especialmente las personas vulnerables, los adultos mayores y nuestros enfermos. Muchas gracias. Gracias, porque sabemos que se han quedado en casa y lo seguirán haciendo por el bien de ustedes, de sus familias y de la sociedad en general. Ánimo, juntos saldremos adelante. Muchas gracias, hermanos sacerdotes, porque en todo este tiempo han sabido mantener viva la fe, la esperanza y la caridad en sus comunidades. Aún queda mucho camino por recorrer, pero lo que han hecho hasta el día de hoy lo han hecho muy bien. Muchas gracias de todo corazón. Gracias, queridas hermanas, estimados hermanos, miembros de la vida consagrada, por su oración, por ser tan buenos samaritanos en estos momentos tan difíciles. La Arquidiócesis Primada de México les dice gracias de todo corazón. Gracias al pueblo de Dios, porque se ha tomado muy en serio lo que está por venir. Debemos mostrar que estamos preparados para un regreso sumamente responsable y gradual a nuestros templos, para nuestras celebraciones litúrgicas. Los saludo con mucha alegría para decirles que los sacerdotes de la Arquidiócesis de México estamos listos para reencontrarnos pronto con ustedes. Esta casa, estos templos necesitan de todos ustedes. Y todos nosotros necesitamos de ustedes. Así que les digo que todos los sacerdotes de esta Arquidiócesis de México estamos listos para reencontrarnos pronto con ustedes. ¡Ánimo! Gracias a quienes por su condición de vulnerabilidad comprenden que todavía no es momento de regresar a nuestras parroquias. Recuerden que Dios los quiere de vuelta en la iglesia, pero los quiere sanos. Hermanas, hermanos de la vida consagrada, gracias por haber permanecido unidos y trabajando durante este tiempo de pandemia. Contamos con ustedes para esta nueva etapa que vamos a iniciar. Dios los bendiga. Gracias a todos los sacerdotes y agentes laicos que durante este tiempo de contingencia han generado muchísimas iniciativas que han mostrado una iglesia viva. Gracias a tantos jóvenes, muchos de ellos seminaristas, que no han dejado de asistir a los grupos más vulnerables. Son ustedes el hoy de la iglesia. Gracias, jóvenes. Y en el regreso al culto con presencia de fieles, gracias por respetar el 40% de capacidad de los templos para evitar aglomeraciones. Confiamos en ti. Muchas gracias por mantener la sana distancia al entrar y salir del templo, al sentarte en las bancas, a la hora de dar la paz. Y al momento de comulgar. Gracias por entender que recibir la comunión en la mano es una medida necesaria y temporal que nos ayudará a evitar muchos contagios. Recibamos el cuerpo de Cristo con respeto y reverencia. Gracias por colaborar con tu ofrenda. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda para continuar con nuestra tarea evangelizadora y con la caridad que surge de la iglesia hacia los más necesitados. Las difíciles circunstancias que estamos viviendo nos permiten, no obstante, gracias a Dios, atrevernos a abrir las puertas de nuestros templos y poder ofrecer al pueblo de Dios el sustento espiritual y el acompañamiento en sus necesidades en este momento tan necesario. A nosotros nos toca ser muy cuidadosos, responsables y, por supuesto, velar siempre por la mejor salud física y espiritual de nuestra gente. Ánimo, porque en este difícil momento, Cristo y su Espíritu no nos dejan solos. Y gracias a ti, Santísima Virgen María de Guadalupe, por acompañarnos a lo largo de todos estos días, por ser nuestro refugio y nuestro consuelo y por concedernos tu amor maternal durante este tiempo de pandemia.